hola hola bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast de las buenas prácticas hoy nos acompaña nuevamente la maestra esperanza por supuesto claro hola qué tal y nos acompaña también sandra montenegro que es nuestra alumna de sexto semestre de la licenciatura de psicología aquí en la universidad del noreste muchas gracias sandra por acompañarnos bienvenida a este podcast es la primera alumna invitada sí estamos muy contentas platicábamos antes de iniciar el episodio que consideramos una muy buena idea explorar a nivel de cancha siempre nos dirigimos al maestro y el propósito de este podcast es poder desarrollar habilidades y sobre todo en esta temporada de inteligencia emocional que es lo que te platicamos pero qué enriquecedor es poder rebotar estas ideas con una alumna para poder conocer tu perspectiva y que desde tu perspectiva otros maestros que nos vean que nos que nos escuchan puedan sentirse identificados y sobre todo para mí lo principal es que puedan identificar la importancia de fomentar de promover de desarrollar en nosotros mismos estas habilidades de inteligencia emocional si es que de repente puede quedar así como en el aire no de que bueno y para qué tanto inteligencia emocional mis alumnos ni lo van a notar pero no como de que eso es algo que uno puede emanar en tus actitudes en estar a gusto en el aula así es bien y bueno lo primero que quisiéramos preguntarte es cómo ha sido para ti desde que tú ingresas estás en sexto semestre se quiere decir que ya vas un poco más de dos años en la universidad cómo ha sido este proceso de descubrirte emocionalmente decir la sandra que ingresó el primer día y la que está hoy en el sexto semestre cómo ha sido todo este proceso pues ha sido duro pero no duro en el aspecto negativo sino como de pues de muchos gozos sí han habido obstáculos pero eso mismo que a través de atravesar esos obstáculos me llenan de mucho gozo me llena en el aspecto de que ok sé que puedo o sea ya viendo una retrospectiva sé que puedo hacer más de lo que yo puedo imaginarme de mí mismo y y que pues a final de cuentas pues los maestros y también me acuerdo mucho de ustedes que me decían como de no es que tú puedes hacer más que tienes más potencial y era como de o sea me lo dicen pero me lo dicen por convivir o porque me lo es la estresé un poquito creo un poquito y pues sí o sea de mucha satisfacción sobre todo en el de cuentas porque viendo viendo todo lo que he logrado pues me llena de felicidad realmente hay observado un crecimiento emocionalmente claro sí 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 o sea es por inercia realmente es que nuestra carrera es es importante si no es es indispensable o sea uno no no puede avanzar sin siguiendo con las mismas ideas son las mismas diferencias siendo la misma persona si no es 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 imposible yo yo digo mucho que las personas evolucionamos y y creo que es muy notorio porque o sea el cambio se ve se ve implícito en cualquier ámbito o sea por ejemplo en mi caso en lo educativo como estudiante creo que el cambio a veces las materias no lo imponen los maestros sobre todo nos imponen salirnos de nuestra caja de conformidad de decir oye pues sabes que no estás y tal vez esto te funciona a ti pero vas a trabajar con más personas o sea que no le cuentas el autoconocimiento o sea emocional se ve inmerso en la práctica y sobre todo como psicólogos yo me imagino que la carrera de psicología no es definitivamente igual que ninguna otra porque hay una implicación personal ahorita que te escuchaba decir que que forzosamente hay que evolucionar todo lo tenemos que hacer pero el psicólogo creo que tiene la chamba más o no la chamba pero si la cuesta más empinada porque si no lo entiende desde esta perspectiva personal cómo le puede ayudar a otras personas o sea nadie mejor que ustedes para poder ayudarnos a desarrollar inteligencia emocional te preguntábamos hace un momento que me encantaría que lo que lo dijeras si en la interacción en un salón de clases te ha tocado ver cuando un maestro o un compañero se engancha con un comentario que ni siquiera va dirigido a ellos pero por alguna razón se engancha en esa mala interacción creo que ahí depende mucho de el autoconocimiento de que tanto has trabajado en ti mismo en ti misma para que lo que otra persona te comente o te diga no resuene o no te lo no lo adoptes como que es para ti porque pues si terminamos enganchados con todo lo que nos dicen pues va a ser ineditable no crearte peleas o conflictos con otras personas y si lo percibes como alumna percibes este enganche sí algunas veces algunas ocasiones pero y qué opinas de esta situación yo realmente lo que digo bueno me acuerdo mucho que siempre he escuchado no es con afán de hacer inter o de generar alguna interpretación pero siempre escuchado que dicen que en vez si hay un loco que no haya dos locos entonces si hay una parte que uno se da cuenta uno como se da cuenta cuando el maestro este se lo toma personal o también uno como estudiante se da cuenta cuando otro estudiante se toma algo personal o sea es es inevitable no verlo entonces yo lo observo y digo ay dios mí ya no lo he empezado se tensa yo nada más estoy escuchando y sé que pues no es un asunto meterme sin embargo si creo que puede intervenir lo voy a hacer para que las cosas no escalen pero si afectan si definitivamente o sea si hay algún roce con algún compañero ya sea maestro alumno o alumno alumno y el maestro no sabe cómo abordarlo pues se nota y se siente en el ambiente del salón o sea aunque uno quiera decir como de a no pues este pues es cosa de ellos definitivamente se siente y más cuando convives con esas personas todos los días son una familia oye sandra y a nivel personal cómo le haces para autorregularte habíamos platicado los episodios que todo el tiempo los seres humanos nos estamos autorregulando para bien o para mal en tu caso cuando tú identificas o sea se nota que eres una persona muy centrada muy introspectiva nos decías que tienes este diálogo interno todo el tiempo y que estás muy consciente de eso pero cómo le haces para encaminarlo de manera positiva cuando estás muy estresada cuando has tenido una situación importante en tu vida y navegas entre el desafío académico personal tu vida privada en tu casa cómo le haces para autorregularte positivamente primero al menos lo que yo hago no lo hago como de manera planificada sino que es algo que tengo integrado en mí mismo es ver la situación como en un panorama más amplio luego categorizarlo y decir ok esto me está abrumando esto me está estresando ya lo identifique ahora qué voy a hacer con eso porque no me voy a quedar en no es que si ya me siento me siento agobiada me siento estresada me siento cansada no pues es que ya no tengo que hacer algo tengo que hacerlo funcional y que también esta misma energía redireccionarla para buscar al final de cuentas que funcione usarla a mi favor haces estableces prioridades entonces sí es algo que qué que trata de priorizar la mayoría de las situaciones hay veces en las que no como por ningún lado pero como todo el mundo somos seres humanos no podemos ser perfectos y esto es algo muy cierto o sea si uno se pone como meta la perfección es estresa es un estrés constante y sostenido para mí no un pensamiento autorregulatorio es siempre habrá un fin de semana pensado en el fin de semana como como recompensa no como un momento de desconexión de todo el ajetreo de la semana para mí es algo que me tranquiliza o sea no he sostenido el estrés no llega un día en la semana en donde puedo soltar bueno en mi caso no es tanto así porque las prácticas le estoy haciendo pues voy entre semana un día uno que otro día pero es como más de lleno los sábados entonces los sábados de 11 a 4 entonces pues no paciente estoy en una clínica y es un paciente tras paciente tras paciente tras paciente y luego pues si hay cosas que los pacientes comentan que a uno le toca porque a lo mejor uno no lo ha vivido y es como veo que si céntrate en la situación céntrate en lo que está pasando y esto te puede permitir empatizar con la otra persona porque lo ocupa porque para algo está en ese lugar ahora algo está sentado ahí porque está pidiendo apoyo y eso es muy valiente oye entonces es como que estás viviendo este proceso de crecimiento todavía en este ámbito de la consulta y porque si enfrentamos al paciente ya es es formativo también es formativo o sea no sólo en el aspecto de contenidos me refiero a el crecimiento personal te toca tú mismo lo que vas a decir oye sandra y como como ha influido todo esto que nos platicas de tu autoconciencia y de tu autorregulación que igual a lo mejor trajimos al alumno más aplicada como ejemplo este pero esa es justamente la idea no sé que vean que si se puede llegar a un punto de de madurez emocional a esta edad y que el maestro tiene mucho que ver en ese proceso como como más como ha influido esto en tu desarrollo personal si has notado mejora por ejemplo en tu rendimiento académico siempre me queda claro que siempre ha sido aplicada nos platicaba que incluso te podía este tema de las las notas en una charla que no vimos en una charla que ustedes no vieron poniendo contexto pero como ha influido en tu mejora y en tu rendimiento el desempeño de los maestros si más bien tu autorregulación tus habilidades de autoconciencia y autorregulación cómo influyen en tu rendimiento académico Creo que pues va muy de la mano o sea creo que es imposible que no esté estrecha y estrictamente ligado porque pues a final de cuentas como estudiantes estamos casi que la mayoría del día aquí en la universidad entonces es vengo cansada de toda la semana en mi caso que tengo prácticas los sábados llego a mi casa agobiada de las prácticas digo lo disfruto sin embargo también me cansa el estar pensando y el estar con los pacientes y pues tengo que no me voy a quedar ahí detenida eso es creo que uno de los pilares en mi vida es que creo que esto se debe a que yo tengo muchas ganas de seguir para adelante y de conocer más y aprender más soy muy motivada y creo que últimamente se me han dado más oportunidades creo que por inercia también creo que en esta parte de la autorregulación el aspecto de reconocernos nuestros logros también reconocer nuestros fracasos es es muy importante debido a que puedes o sea tienes que saber qué es lo que sientes ante ciertas emociones ante ciertas situaciones que lo que te genera que lo que te sientes donde lo sientes y pues son como pequeños aspectos que la mayoría de la gente es como de o sea lo ve como un un asentimiento algo global pero que al final de cuentas se ve como que lo minimizan ajá sí es como de me siento cansada bueno adiós pero no o sea no o sea tengo que escucharlo para saber cómo afrontarlo de mejor manera para la siguiente ocasión y tú te escuchas sí es lo que comentaba hace rato siempre tengo un soliloquio un diálogo interno que también les comentaba que es muy diferente cuando lo verbaliza cuando lo digo y también algo muy importante hablar de esto son los en la red apoya definitivamente yo sé que no sería la misma persona si no tuviera a unas muy increíble muy increíbles amigas que sé que son genuinas amistades y que sé que están ahí y que sé que puedo contarles a lo mejor algo que no me siento tan cómoda que a lo mejor hice o que dije pero esto es parte de la aceptación o sea bueno ok acepto que la reggaet acepto que que tal vez no lo hice de la mejor manera pero con un propósito de poder mejorarlo y de no quedarme y no como no detenerte en eso de no detenerme y de no quedarme en el papel de ay es que la otra persona lo interpretó mal o la otra persona me lo tomó a mal y yo soy la que estoy bien no o sea también yo me puedo equivocar todos nos podemos equivocar y me acabo de acordar cómo se llaman los pensamientos rumiantes aparte que estaba diciendo esto no o sea no quedarte en el pensamiento no rumiante una y otra vez por qué no y por qué no lo hice bien y por qué bien dicen que Dios los hace y ellos se juntan y hablo de las redes de apoyo siempre está este grupo de amigas que comparten los mismos valores pareciera que fueron criados incluso por los mismos tipos de familias a mí eso me maravilla mucho de ver en mis hijas en alumnos en gente cercana o sea como como esas redes de acuerdo a la manera de ser y el tipo de pues sí como de crianza de valores compartidos nos vamos encontrando en la vida aunque seamos muy diferentes pero se van construyendo esas redes de apoyo que son amistades genuinas y es una estrategia de autocuidado o sea cuando tú tienes muy consciente y bien dice que siempre tenemos un amigo para cada cosa o sea como que no les platicas el mismo tipo de cosas a una amiga y a otras a tienes una amiga para cada cosa es una gran estrategia de autocuidado o sea que que padre que la tienes identificada y bueno para para ir concluyendo me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva de alumna es que o sea creo que estás en un gran momento porque como ya nos has compartido has evolucionado mucho desde tu primer día en la universidad y todavía te falta un tramo más y el más complicado no a lo mejor académicamente emocionalmente es lo que requiere este redoblar esfuerzos como crees tú en tu perspectiva de alumna que los profesores podemos promover más el desarrollo de este tipo de habilidades de inteligencia emocional en ustedes como le comentaba hace ratito la maestra con el ejemplo creo que no de mala manera o sea de que otra que otra manera hay más que ciertamente con el ejemplo no podemos pedir pero que yo soy muy defensora de la congruencia de ok estás pidiendo esto es porque tú también lo tienes integrado es porque tú también eres capaz de hacerlo no de la manera en la que yo quisiera de cada quien tiene sus formas sino que pues reciprocidad que sea bidireccional porque el trato de maestro alumno pues de dos personas o sea no es solamente una porque también que una sola persona cargue la dinámica pues es cansado y es más cómodo para mí para el otro y pues tendría pues no es lo más adecuado pero pero sí definitivamente yo creo que creo fielmente que con el ejemplo el ejemplo que arrastra pues sí es realmente el concebir la educación desde una relación de ayuda mutua no es una ayuda de docente alumno no es una ayuda mutua es la manera de partir desde un buen inicio si me gustó mucho esto que dijiste sobre que la dinámica debe ser de ambas partes no cargar nada más porque eso también funciona desde desde el enfoque o perspectiva del docente y la perspectiva de ustedes también sí porque al final de cuentas pues vamos tomando vamos tomando pautas también de los nuestros vamos aprendiendo de ellos quieren que no se nos van pegando como las maneras de interactuar de de ser con las demás personas porque como les contaba son las personas que tenemos aquí todo el día todos los días entonces es inevitable no no absorber algo de ellos entonces si esta dinámica se llega a permear de manera no tan agradable no tan adecuada pues termina no quisiera decirlo tan drástico pero termina como infectando también la formación del estudiante por inicio pues sí toda la boca toda la boca llena de razón pues muchas gracias andrea ha sido súper enriquecedor y pues no encontramos una mejor manera de hacerle la invitación a que sí se puede y que esta es la manera y que trabajemos nuestros procesos de inteligencia emocional no solo por este también por nosotros hay que hacerlo por nosotros para nuestro bienestar por nosotros y por la gran responsabilidad que compartimos al impactar positivamente en la educación pues muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima hasta luego gracias